Déjame echar un vistazo. Que no hace falta madre, que no es nada. Madre es la madre superiora. Y si es o no es nada, ya lo decidiré yo. Jacinto del sagrado corazón de Jesús. Sí, ¿qué pasa? Lo llevo como un amuleto. Esto hay que curarlo. Se atacaron a la burraca... Digo, perdón, hermana, a Sor Flor. Es que no solo están en el río. Pueden estar en cualquier lado. De Cruz, tú, Rafir y Mecha, cogéis algo de comer y os apostáis arriba a ver qué veis. Ya lo has oído. Mecha, arriba. ¿Vas a dejar que un fascista nos diga lo que tenemos que hacer? Es nuestro mejor tirador. Arriba. Capitán, no te pases, que aquí las órdenes las doy yo. Descansaremos aquí esta noche. Nos repartiremos la comida y la munición. A partes iguales. ¿Ahora que somos comunitas? ¡Somos anarquistas! Lo que usted diga, camarada. Esto que está pasando aquí no es... ¿Cómo decirlo, fachas? Terrenal. Lo que está pasando aquí no es terrenal. Yo no sé mucho de las cosas, pero las cosas que sé, sí sé mucho. Antes era ferroviario. Y el doctor no nos debía. Le puedo explicar lo que quiera. Me acaba de creer que usted no sepa de qué va esto. No dicen los curas que algún día los muertos se levantarán. Pues díganos de una vez en qué parte de la Biblia se explica qué tenemos que hacer para salvar el pellejo. Esto no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Cuando ya no quede sitio en el infierno, los muertos caminarán por la tierra.